Stranger of Paradise Final Fantasy Origins es un spin-off que nos lleva hasta el mundo del primer Final Fantasy para vivir una aventura de rol y acción que bebe mucho de Nioh, la aclamada saga de Teen Ninja, pero adaptando sus reglas a las particularidades de la serie de Square Enix. De esta manera, nos tocará superar unos niveles más o menos lineales mientras nos enfrascamos en unos combates muy ágiles y desafiantes, evitamos algunas trampas y conseguimos cientos de piezas de equipo con las que mejorará nuestro grupo de héroes. Lamentablemente, la primera en la frente con el juego nos la llevamos con todo lo que tiene que ver con su historia. Hablaros de ella nos obligaría a caer irremediablemente en spoilers, así que solo os diremos que difícilmente podría estar peor contada, algo a lo que debemos sumarle unos diálogos atroces, unas secuencias de vídeo muy mal dirigidas, unos personajes que no conocen la palabra carisma y un guión que ya estamos intentando olvidar. Por suerte, una vez nos ponemos a los mandos, la cosa mejora gracias a un sistema de combate muy ágil, bien llevado y con multitud de opciones. Quizá lo más llamativo sea el hecho de que no hay una barra de resistencia como tal, por lo que podremos correr, esquivar y atacar tanto como deseemos sin miedo alguno a quedarnos vendidos en el peor momento posible. Eso sí, hay dos medidores que resultan clave, el de magia y el de postura. El primero está dividido en varias porciones que podremos consumir para lanzar hechizos o realizar las técnicas especiales de nuestras armas, por lo que se trata de un recurso fundamental si queremos poner en práctica nuestros movimientos más dañinos. Lo interesante es que podemos aumentar nuestro límite de puntos de magia realizando ejecuciones y paradas perfectas con Corazánima, un movimiento de bloqueo que también nos permite copiar algunos de los poderes de los enemigos para usarlos contra ellos como si fuesen objetos consumibles. Sumad de que también podemos recuperar mana a base de golpes básicos y entenderéis rápidamente la importancia de mantenernos a la ofensiva y aprendernos bien los patrones enemigos para cuadrar bien los parries. Por su parte, la barra de postura se reduce con cada golpe que recibimos, consigamos bloquearlo o no, y se regenera rápidamente siempre y cuando no hagamos ninguna acción. En el caso de que nuestro medidor llegue a cero, quedaremos aturdidos y totalmente expuestos, lo que suele tener consecuencias fatales. La buena noticia es que nuestros enemigos también tienen su propio indicador de postura y que muchas de nuestras técnicas son especialmente efectivas a la hora de reducirlo, así que podremos usar esta mecánica en nuestro favor para aturdirlos y ejecutarlos con un espectacular remate. Estos son los dos principios básicos que siempre tendremos que tener en cuenta a la hora de combatir, pero hay mucho más, como una variedad enorme de armas que cambian casi por completo la jugabilidad al tener sus propias peculiaridades y movimientos, e incluso la posibilidad de personalizar nuestros combos configurando las técnicas que queremos utilizar en cada secuencia de golpes. Y sí, también existe un sistema de resistencias y debilidades elementales del que nos podemos aprovechar para hacer muchísimo daño y castigar a nuestros enemigos con diferentes estados alterados. Para ponerle la guinda a todo esto, no podemos olvidarnos de su fantástico sistema de trabajos, todo un clásico entre los fans de Final Fantasy que se ha adaptado con mucho acierto en este spin-off. Gracias a él, podremos equiparnos con una gran cantidad de clases distintas, subirlas de nivel para desbloquear nuevas mejoras, habilidades, hechizos, e incluso trabajos avanzados más poderosos y versátiles. Lo mejor es que podemos cambiar de una clase a otra en cualquier momento desde el menú de equipo, además de equiparnos con hasta dos a la vez, pudiendo alternar de una a otra con tan solo pulsar un botón, lo que también equivale a poder realizar combos que empiezan con un trabajo y terminan con otro. Evidentemente, a medida que juguemos también recogeremos una ingente cantidad de armas y armaduras con sus propias características y atributos especiales, algunas de las cuales incluso nos darán acceso a técnicas que de otro modo no podríamos realizar, lo que termina de dar forma a un sistema de combate y progresión abrumador que nos brinda la posibilidad de crear montones de configuraciones distintas para cada tipo de situación. Esto no quiere decir que todo sea perfecto, ya que los enemigos normales tienden a repetirse más de lo deseable durante todo el juego y al tener un bestiario relativamente escaso resulta fácil acomodarse rápidamente a una serie de estrategias a la hora de hacerles frente que funcionan con muchas clases distintas. De igual modo, el sistema de botín no nos ha parecido que esté del todo bien equilibrado, ya que la inmensa mayoría de objetos que recogeremos son poco más que basura inservible. Eso sí, probablemente el mayor pecado que comete el juego lo tengamos en su diseño de niveles, increíblemente plano, soso y aburrido. No solo estamos hablando de unas fases en las que se suceden constantemente pasillos y salas tremendamente parecidos entre sí, sino que el propio mapa no consigue crear buenas situaciones, lo que deriva en una colocación de enemigos que rara vez acierta y en unos obstáculos muy predecibles a los que no se les saca ningún partido. La buena noticia aquí es que al menos los jefes sí que nos han gustado mucho gracias a unas batallas muy espectaculares, intensas y que suelen incluir algunos giros muy sorprendentes entre sus diferentes fases, dejándonos con los que son los mejores momentos de todo el juego. También hay que destacar que casi siempre estaremos acompañados por otros dos personajes y que existe la posibilidad de disfrutar de todos los niveles en Cooperativo Online. En lo que respecta a su duración, nos ha sorprendido comprobar que se trata de una aventura relativamente corta para el tipo de juego que es, pudiéndose completar entre 15 y 20 horas jugando en normal, una cifra que evidentemente se os disparará si pretendéis hacerlo todo, incluyendo una segunda vuelta en el cuarto nivel de dificultad. Lamentablemente, lo que no tiene salvación alguna es su apartado gráfico, tanto es así que estamos hablando de uno de los juegos más feos y menos inspirados que hemos visto nunca, un problema que parte desde su misma dirección de arte, la cual podríamos definir como inexistente, y que se ve agravada por un apartado técnico que deja muchísimo que desear. Al menos, la música cuenta con algunas composiciones muy conseguidas que se atreven a remezclar algunos de los temas más icónicos del primer Final Fantasy. El doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés y los textos están traducidos al español. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins es un juego que tenía potencial, pero que se ha quedado a medio gas en demasiados aspectos, lo que es una verdadera lástima si tenemos en cuenta que entre sus aciertos se incluyen unos buenos sistemas de combate y clases, así como unos enfrentamientos contra jefes muy interesantes y espectaculares. Desgraciadamente, sus numerosos y graves fallos acaban por arrastrar a la nueva obra de Team Ninja hasta la insondable oscuridad de Kao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!